Buenas, en vivo, de Parison Uyes, aquí estamos de nuevo, pequeño video a la luna, hoy es domingo, domingo en la tarde, estamos a junio 12 de 2016, estamos sacando de otro pequeño video a la pequeña luna. Para todos mis seguidores, así que vamos a seguir dándole video y más videos, mientras yo pueda, voy a sacar más videos, mucho más, a ver que podemos observar, la vibración sigue, hoy hay un poco de viento, un poco de brisa, claro, windy, you know, y la vibración de cada vez que yo muevo el telescopio, un poquito voy a tener que setearlo, a ver, moverlo, a ver, que es lo que está pasando con eso, porque no deberíamos moverse tanto, vibrar tanto, pero, eso es lo que tengo ahora. Ahí vamos. No se ven bien, tú sabes, no es un video que es, también, más o menos, para hacerlo, you know, con mi teléfono, pues, también, por ahora, ya, ya veremos, a ver, cómo puedo usar la cámara, vamos a buscar una cámara, que me pueda, que me pueda, estoy chequeando, estoy chequeando, estoy chequeando en el internet a ver, qué cámara, bien, le quiero comprar una cámara que, sea buena, me dure por lo menos, porque la que yo compré, los primeros días, los colores, estaban bien, pero ahora los colores, por más que yo le doy, los colores de la luna no me están saliendo, me están saliendo como yo quiero, pues, sabes, lo que hay ahí, con esas rayas, esa forma de ese corte ahí, la luna, ve, pero yo creo que es un corte, que hay ahí, como raro, se ve como un corte, ese corte debe tener varias, varias millas, otra milla, hay unas 20, 30 millas, ese corte que se ve, es la primera vez que lo veo, ese corte, que no lo había visto antes, se ve como un corte, no sé, a veces no todo lo que ve, es lo que parece, es una buena cosa, ahí no es lo que uno está viendo, si no, se refleja así, pero, se ve como un corte ahí, primera vez que lo veo, en toda la observación, todo lo día saco videos, me entiendo, no lo había visto en el corte, no sé, no sé, no lo había visto en el corte ahí, tengo toda esta hermana, sacando videos, y yo no, no sé si, no lo había visto, es un corte bastante largo, que hay ahí, una forma de corte, no, una sombra, una línea, una línea, una línea que se ve, en todas las bandanas, o sea, aquí, esto, tiene importante, que es una línea, o sea, toda la línea, o sea, y la pierna, y la pierna, no lo ha pasado, en cuanto a la arena, en cuanto a las barra, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.